Pregunta de la senadora Cortés Yes del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana H. Bildu dirigida al señor Ministro del Interior. Tiene la palabra su señoría. Gracias, Presidenta. Señor Ministro, como siempre, una de cal y otra de arena. La semana anterior, la Audiencia Nacional absolvió al Major Trapero y a la Cúpula de los Mossos de Escuadra. A la excúpula de los Mossos de Escuadra. Una sentencia que pone en entredicho el juicio político del Tribunal Supremo y la sentencia a la que fueron sometidas las presas y presos políticos del procés y que también pone en duda la fiabilidad de Pérez de los Cobos, del Teniente Coronel Baena aliás Tácito y de los Guardias Civiles que declararon, aunque para el conjunto del independentismo no hay ninguna duda de todo esto. Pues bien, el miércoles pasado sufrimos un nuevo ataque contra los independentistas catalanes de la mano de Tácito, que usted ya conoce quién es, y que fue quien lideró la investigación del procés. En cualquier democracia europea, Baena o Tácito, llámelo usted como quiera, estaría cesado e investigado por presunta prevaricación, confección de pruebas falsas, falso testimonio, delitos de odio y violencia policial como mínimo. Si hasta pretende resucitar el viejo fantasma de la lucha contra el comunismo, atacando a Rusia mediante la creación de una delirante conspiración ruso-catalana que sitúa nuevamente al Estado español en el ridículo internacional. De hecho, no es de extrañar que un perfil tan facha como él bautice a la operación como Operación Bolhov en honor a la división azul alineada contra el ejército nazi contra Rusia. Y eso lo ha hecho la Guardia Civil, su Guardia Civil, para mantener la represión en Cataluña. Por eso, señor ministro, nosotros queremos saber qué opinión tiene el gobierno español sobre la actuación de la Guardia Civil en la Operación Bolhov contra el independentismo catalán. Gracias. Gracias, señoría. Señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, senadora Cortés. Evidentemente, este gobierno, el ministro del Interior, lo que hacemos es respetar, como no podía ser de otra forma, la separación de poderes. Y, por tanto, es difícil hacer ninguna valoración, ninguna calificación, ni procede, ni es oportuna, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando dentro de esa división de poderes actúan como policía judicial y bajo el exclusivo mandato de la autoridad judicial. En este caso, el juzgado de instrucción número uno de Barcelona. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Senadora Cortés Ches. Gracias, presidenta. Señor ministro, la ultraderecha está presente en las cloacas del Estado y su pretensión, como usted muy bien sabe, es boicotear cualquier proceso de diálogo del gobierno español con Cataluña mediante la represión del movimiento independentista. O usted se enfrenta con las cloacas del Estado o, tácitamente, está legitimando y blanqueando la actuación de la ultraderecha y la represión en Cataluña. Usted sabe también, como nosotros, cómo y por qué actúa la Guardia Civil. No solo van contra nosotros, también van contra ustedes. Las cloacas del Estado, en connivencia con algunos jueces y fiscales y con el altavoz de los medios de comunicación, son un deep state, un poder en sí mismo dentro del propio poder. Hágalo enfrente, señor ministro, si quieren resolver el conflicto con Cataluña. El gobierno PSOE y Unidas Podemos no pueden permitir el espionaje político en un Estado de derecho, con escuchas telefónicas privadas y demás artimañas que vulneran derechos fundamentales de las personas, violando el derecho a la privacidad personal, accediendo a conversaciones confidenciales íntimas y particulares, es decir, infringiendo la ley. En definitiva, de usted depende. Gracias, señoría. Señor ministro del Interior. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Cortés. Le agradezco y se lo digo el tono, porque el tono también es importante. Pero le vuelvo a referir una cosa. Desde junio de 2018, no confunda un gobierno con otro gobierno. No confunda un partido político con otro partido político. Nosotros nos creemos el Estado de derecho. Nosotros nos creemos la división de poderes. Como le he expuesto, la Guardia Civil como policía judicial ha actuado en todo momento, bajo las instrucciones como procede en un Estado de derecho, del poder judicial. Mire usted qué problema se plantearía si el Poder Ejecutivo se inmiscuyera en el Poder Judicial, el Poder Judicial en el Ejecutivo, que se inmiscuyera en el nuestro, en el suyo, en el Poder Legislativo, en los mismos términos. Mire, nosotros somos creadores. No es una obra de una senadora. Esta es la realidad a la que tenemos que tender y que ocupar. Usted habla del conflicto político. Este gobierno, el Partido Socialista, no rehuye ningún conflicto político ni lo ha llamado de otra forma. Está a la mesa de negociación. Cada sitio, cada institución en su lugar. Pongamos todos, todo lo que podamos, que tenemos seguro que mucho dentro de la diferencia, para converger en esos mínimos que nos pide el conjunto de la sociedad. Mire, podía repetir mucho lo que le he dicho. Separación de poderes. Somos una de las 20 democracias reconocidas, plenas, en el ámbito internacional. Human Rights Watch, Amnistía Internacional, con todas las críticas, en una o en otro sentido, nos reconocen como una de las democracias plenas, en materia de derechos civiles, en materia de derechos políticos. Mire, voy a ir concluyendo. Lo que nos corresponde a todos es ir buscando puntos de encuentro. Puntos donde sepamos cada uno y cada institución el lugar que tiene que ocupar en beneficio del conjunto de la sociedad. Y en eso estamos y para eso trabajamos y nos preocupamos en ese sentido. Y simplemente, mire, dígame que le voy a concluir una cosa, porque seguro que le va a gustar incluso a aquella bancada que está susurrando. Cuando usted así ha dicho su Guardia Civil. No, nuestra Guardia Civil, la Guardia Civil del conjunto de españoles que se ocupan y se preocupan también de nuestra seguridad. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. 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 Gracias, señor ministro.